El bar de la avenida 33 es un libro, después de una etapa muy dura que fue con la del libro este de cada vez que cogió el fuego, que fue una etapa digamos de muchísimo dolor y donde estaba sacando toda una serie de situaciones dentro de esa búsqueda del ser y de todo esto y encima eso que está bastante cargado de imágenes como tal. Pero en este que pasa, el bar de la avenida 33 es una fiesta, es una fiesta en un bar, todo el tiempo va comentando lo que sucede en la fiesta de la noche, todo lo que va pasando, así sea afuera, llegando o paseando las calles o lo que sea, pero todo para llegar a ese bar como tal, encima de eso describí bastantes cosas dentro de un bar. Esa además tiene bastante sabor de alcohol, pero además de eso me gusta que tiene como dos etapas, dos etapas de la vida, o sea, porque no todo es bar, entonces es imposible uno solamente escribir sobre un bar, sobre no sé qué, no, es imposible, o sea, tiene uno otras etapas y otros momentos y qué sé yo, hacen lo que todo el mundo hace. Entonces, en medio de eso también hay una parte bastante política ahí que es sobre las víctimas, sobre el dolor de esta Colombia, de los momentos, también el momento histórico que se vive alrededor de lo de la paz, por así decirlo, y de la paz que fue montada, que no es tan paz. Entonces también hablo, por ejemplo, de eso, entonces es como esa primera etapa de esa fiesta, de todas las discusiones que hay, de todo lo que se va formulando entre amigos, entre diferentes, entre los transeúntes, entre lo que pasa allá, o las cosas que pasan realmente. Y la otra parte es ese dolor de esta tierra, ¿no? Precisamente que hay un pueblo que se llama los silencios de la tierra, que hay muchísimos víctimas, y cosas que van pasando. Por ejemplo, en eso, que tuve que dictar unos talleres, que me fui para Barranquilla, que no sé qué, pero que el bar estaba presente como tal, Entonces, uno dice, también, eso, o sea, eso me fue construyendo, digamos, en medio de eso. Y yo te meto con las terremotas también de estar allá, más que lo que estaba pasando. Un momento muy doloroso, pues ahí, como siempre, digamos, pero, pero esta parte es muy, es muy bonita, es rico, pues, como leerlo. Además, hay unas, hay unas partecitas, unos poemas muy breves, unos poemas muy breves que hice. Así también para desafiar uno que otro personaje que dice que, que solamente uno puede hacer breve cuando ya es un gran maestro, ¿no? El maestro, ¿no? Ahí creo que está totalmente condensado lo que dice, y ya, el resto de agregarle más, eso es mierda.